Kaiso de Noy. Hola a todos. Asigara. Empezamos. Este es el primer vídeo, de muchos que hablarán sobre los personajes mitológicos vascos. Hoy veremos a los gentiles. Los gentilak, gentiles o paganos, son unos personajes de la mitología vasca. Tocados de fuerza sobrehumana. Lanzaban grandes peñascos hasta lugares lejanos. Y son los constructores de la multitud de cromlechs y dolmenes que hay en el país vasco. En la historia de los comienzos tenéis algunos de esos lugares. Estos genios son conocidos, tanto en leyendas como en la toponimia. En toda Vasconía, sobre todo en Guipúzcoa. Pero también en Vizcaya, Navarra, Araban y Laburdi. Parece ser que los gentiles eran los pobladores. De estas tierras antes de introducirse el cristianismo. Cuando llegó el cristianismo, cambió su modo de vida. Y se fueron a vivir a lugares alejados, apartados de la población creyente. Vivían aislados, pero vivían en paz con los cristianos. Las personas que se habían convertido a la nueva religión, llamaban gentil al no creyente en general. La etimología del nombre, parece ser la palabra, latina gentil, que significa no creyente. Eran hombres gigantescos y salvajes, dotados de una fuerza descomunal. Y que lanzaban enormes piedras a grandes distancias. De hecho, existen innumerables peñascos con el nombre de gentilar y piedra del gentil. Por ejemplo, en Arrancudiaga, Vizcaya, en Mutricu, Guipúzcoa, en Azcoitia, Guipúzcoa. En Aralar, entre Guipúzcoa y Navarra. También se les atribuye la construcción de innumerables, túmulos y dólmenes prehistóricos por toda Vascunía. Por ejemplo, el denominado Gentilbaratsa Huerto del Gentilenarano, Navarra. O Gentileche Casa del Gentilenataún, Guipúzcoa. Son los creadores de los monumentos megalíticos en general. Se les considera los primeros mineros, herreros y molineros. Así como los primeros en cultivar trigo. Según la leyenda. Llegó un dios celeste en forma de nube y todos los gentiles, se introdujeron bajo tierra por el agujero de un dólmen. Desapareciendo para siempre su raza. Esta leyenda nos sugiere un hecho anterior a la llegada de los romanos. Cuando con la llegada de los pueblos indoeuropeos los celtas, llegaron los dioses celestes, en contra de los dioses sectónicos, que existían desde tiempos remotos. Huyendo del dios extranjero se introdujeron en el seno de Amalurra. Madre tierra, diosa venerada hasta entonces. Os dejo en la cajita de descripción esta leyenda. Estos seres mitológicos tienen similitudes con los mouro. De la mitología gallega y asturiana. Los mouro también son muy antiguos, no creyentes. Gigantescos y de enorme fuerza, constructores de castros y antiguas construcciones. Los mouros de Asturias, por razones desconocidas. Se vieron obligados a vivir debajo de la tierra, ejerciendo el oficio. De la minería, la metalurgia o la orfebrería. Esto nos recuerda a los gentiles que por la llegada del dios celeste, se introdujeron bajo tierra por el agujero de un dolmen. Si te ha gustado no olvides suscribirte y dar a me gusta. Es que ricasco.